Profesor Alejandro Pacheco, bicampeones. Bicampeones, bicampeones y este es el campeonato con este grupo de muchachas, de verdad. Esto es una bendición, es una bendición, hay que darle gracias a Dios por todo esto, por las personas que tengo ahí a la par mía, por la institución que nos respalda, y ante todo este grupo de muchachas que de verdad son unas gladiadoras dentro de la cancha. Un gran trabajo ha venido haciendo Horizonte Morado, ¿ustedes son parte de ese esfuerzo por empoderar más esta institución? Sí, sí, yo creo que hay mucha gente a quien hay que agradecerle, verdad. Siempre le he dicho a las muchachas que entre todos tenemos objetivos grupales y ellas más que nadie saben, saben lo que uno cree en ellas, lo que uno confía en ellas. Y que estamos todos los días, como dicen, con el escudo y con la espada, defendiéndolas para que todos se acuerdan. El año pasado Moravia, el rival de hoy, fue un equipo marcadamente fuerte durante todo el torneo. Bueno, este año les toca a ustedes y ratifican en la final, más bien, ese paso, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que este año mucha gente por ahí dice, bueno, Moravia está más débil. No, yo creo que Zapriza está más fuerte. Yo creo que nadie nos puede quitar de méritos al trabajo que hemos venido haciendo. Esto obedece a una palabra muy sencilla que se llama proceso. Y mientras en Costa Rica y en Zapriza y en todo el lado se respeten los procesos, los marcadores se van a dar. Esto es un camino de rosas y espinas, ¿verdad? O sea, nosotros no ha sido fácil, pero gracias a las adversidades, el equipo ha tenido el coraje, la fuerza, ese ímpetu para llegar donde hemos llegado hoy día. Precisamente, ¿qué decirle a los equipos pequeños o equipos de segunda división incluso que se están formando y que probablemente han tenido mucho tropiezo en cuanto al tema económico, al tema organizativo? ¿Qué decirles a ellos? Que no bajen los brazos, que no bajen los brazos. Yo creo que cuando se trabaja con honestidad, cuando se trabaja sacrificando muchas cosas, los frutos se van a dar tarde o temprano. Y hoy este grupo de Zapriza está recolectando frutos de un trabajo que no ha sido sencillo, porque todos sabemos de que el fútbol femenino no es 100% profesional, que no es asalariado, y que el mayor logro de ellas debe estar a veces en el corazón. Don Alejandro, para terminar, quizás echando un poco la mirada hacia adelante, acá en un mes es el Mundial Femenino y muchas de sus muchachas son probablemente o serán mundialistas. ¿Qué esperar de este proceso y del acoplamiento con el proceso de doña Amelia Valverde? Esperar lo mejor, esperar lo mejor. Nosotros en Zapriza nos pusimos una meta con las jugadoras, todas las chicas que vayan a la selección tienen que llegar en buen ritmo. Gracias a todos, Zapriza se manda a las jugadoras en perfectas condiciones, las mandamos con buen ritmo y Dios primero deseándole a Amelia el mayor de los éxitos y que sabe que Zapriza tiene un grupo de amigos, un grupo que la va a respaldar, y hasta el final, y Dios primero que todo le salga bien. Nos da Alejandro Pacheco para Fútbol Costa Rica. Muchas gracias. Gracias, muy amable.